A otro nivel, a la música yo le soy fiel, ahora es que, ahora es que Dicen que estoy loco de la mente porque vivo en los sueños Deseo comprarle una casa a mi doña, también a mis viejos Tenerle una torta cabrona, pero pa'l colegio Pensando en la gente que se la bebió conmigo desde cero Dicen que estoy loco de la mente porque vivo en los sueños Deseo comprarle una casa a mi doña, también a mis viejos Tenerle una torta cabrona, pero pa'l colegio Pensando en la gente que se la bebió conmigo desde cero Ahora es que, mientras me va maldiciendo Yo lentamente subiendo, la envidia es pa' nada a ustedes Ahora es que, mientras me va maldiciendo Yo lentamente subiendo, la envidia es pa' nada a ustedes Tenerle una torta cabrona, pero la envidia es pa' nada a ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!